Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos, me tocó despedir acá a una señora que estaba en el set, toda engorrosa, y la señora Lola, que vino a quitarme acá al puesto, la señora Lola Mento, entonces tocó echarla aquí del set. Hoy, un proyecto hermoso, sí, señores, bueno, cuando somos multifacéticos, hacemos de la señora Lola, de Elber, y de muchos, muchos personajes más. Cuando nosotros tenemos el talento, pues hay que aprovecharnos de eso, y el talento lo tiene el invitado que tenemos hoy, espectacular. Yo, antes de presentarlo, pues quiero contarles que este hermoso diseño, yo preguntaba cuánto hace que lo hice, yo pensé que iba a decir dos meses, o cuando me vine para Bucaramanga, vivir a Bucaramanga, pero si yo les cuento que este proyecto está hecho de antier, la idea estaba desde hace cuatro días, pero antier empezó a hacerlo, esto, no sé si esto se puede enfocar un poquito más, es sobre la película, el relato de la película de Hernania, van, el dragón que ustedes ven, va hacia un castillo, venga les cuento, va hacia un castillo, que ustedes ya se vieron en la película de Hernania, ¿cierto? Bueno, ahí está, mire, va sobre el fuego, sobre el fuego, el mar, el fuego es de lo que bota el dragón, ahí está, doña Mayra, no vio la película de Hernania, bueno, ahí está y aquí, aquí está el castillo, espectacular, ahí, para allá es donde va el dragón, cosas como estas, tan bellas, tan espectaculares, toda una película en una botella de estas, de reciclaje, pues nada más y nada menos que son de personas grandes y talentosas, así es que le damos la película, la bienvenida a Jesús David, muy buen día. Buen día, ¿qué tal a todos? Hoy traemos este proyecto, un proyecto bastante bonito, una técnica muy cómoda para trabajar porque, como pueden ver aquí, de pronto los elementos que tenemos en el día de hoy, se presta para mucho, no solo para manualidades en cuanto a decoración, sino también para bisutería o otro tipo de detalles. Ya está abierto a la creatividad de cada quien, como quiera desarrollarlo. Claro, míreme esto, esto es sobre todo también para los jóvenes que pues quieren utilizar aderezos, pero no quieren como lo que hay en el mercado, entonces nosotros mismos podemos hacer estas cositas tan hermosas y como las que tenemos también en la mesa de trabajo que están elaboradas, yo de acá las veo. Están elaboradas la base en, ¿en qué? En porcelanicrón. Y la base... Ah, mira, las tartas. Esta tarta es bastante chévere porque la sacamos con algo muy sencillo, muy fácil de conseguir, que es una tapita de gaseosa. Tapa de gaseosa o de cerveza, mire eso. Ah, dígame, eso me parecía al pie de piña que nos llevaba mi hermana Gloria cuando le pagaban, todos los sábados nos llevaban un pie de piña. Y la hamburguesa, ¿qué me dice? No, la hamburguesa es un súper detalle. Pues la verdad, tengo una amiga que a ella le encantan este tipo de accesorios para... ¡Qué cosita! Ah, vea que dos combos para el máster. Hermosísimo. Divino. Sí, así es. Eso es lo que a mí me encanta de hacer trabajos que sean con la misma técnica, pero cosas totalmente diferentes también. Yo le voy a gastar un poquito de tiempo a esto porque vale la pena, mire esto tan bello. Esto es, cuando yo tenga mi oficina de modas, puedo tener una escultura como esta. ¿Cómo está trabajada esta escultura? Ella se trabajó con, bueno, como principal material el porcelanicrón, obviamente, pero el detalle es, o la técnica se basa es en no usar, en no teñir la masa, sino en pintarla como si fuera una acuarela. ¿Pintarla luego? Eso sí, porque eso es lo que le da un acabado mucho mejor. Pero usted también todo se basa en personajes de películas, ¿no? Sí, sí, me parece más chévere porque por lo menos allí está el gato de Alicia en País de las Maravillas. Divino. Y para los amantes del circo, Circo del Sol, en ese fue que hicimos este proyecto. A mí me encanta el Circo del Sol, hermosísimo. Es espectacular, hay difusionadas muchas funciones de ellos. Precioso, bueno, la imaginación es el límite, así es que hoy vamos a trabajar una técnica de acuarela en porcelanicrón con Jesús David y lo vamos a hacer así, como a mí me gusta. Fácil. Eso, así es. Muy, muy práctico. ¿Qué hacemos para hacer este proyecto? Hoy vamos a trabajar como principal material porcelanicrón, los punzones o herramientas de trabajo. La verdad, yo considero que de pronto uno a veces no se debe amarrar tanto a esto, sino también uno a desarrollar sus propias herramientas, que por lo menos en este caso traje un alfiler que lo vamos a usar en algún momento, con alambre uno puede hacer figuritas, puede hacer con qué tallar. Sí. Y molduras, aquí están las molduras de este lado. Estas molduras son bastante prácticas para trabajos como este que está acá. Sí, mira, aquí está esta hojita. Es muy sencillo y agiliza el tiempo de trabajo. Sí, cuando hay que hacer trabajos grandes es bastante práctico trabajar con ellos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Hoy traje por acá una copita con un paso medio adelantado porque el tiempo es bastante corto, entonces toca movernos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un poquito de masa. Y para este proyecto vamos a hacer es la torre de Rapunzel, lo de la película de enredados. Qué lindo nosotros poder crear esas cosas hermosas, eso son esculturas, Jesús David. La gente dirá, bueno, dale que a mucho tiempo, Jesús David es una persona demasiado ocupada y después de que ha venido al programa, pues aún más ocupada y aún así está pensando en lanzar talleres. No sé cómo lo irá a hacer, pero un taller con Jesús David debe ser espectacular, la verdad. Claro, la idea es que la gente pueda tener un conocimiento bastante amplio, que tengan una buena base, porque tienen una buena base ya es desarrollar esa técnica, la lleva uno a diferentes métodos. La lleva uno a otro nivel. Bueno, acá lo que voy a usar es que voy a usar este punzón, y con este punzón voy a empezar a desarrollar todo lo que es el tema de la grama. Esta gramita la pueden ver ya realizada en algunos detalles de los que están del lado de allí, los terminados, como los topiarios, ellos se hicieron así. Ah, qué bien. Y esto para decoración, hacer los topiarios también es muy bonito, ¿no? Sí, como recordatorio, tiene bastantes funciones él. Sí. Bueno, acá estoy levantando todo lo que es el porcelanicrón así, para hacer el pastico. Luego de tener este paso terminado, vamos a empezar a hacer las enredaderas, algo que se destaca de pronto mucho en las películas de Disney o en todo lo que tiene que ver con fantasía es el tema del follaje, hay muchas flores, hojas, mariposas, todo esto es bastante importante tomarlo en cuenta. Y lo que hace que sea más llamativo son los detalles pequeños, se pueden ver por lo menos en el trabajo del barco, entre más detalles pequeños tenga es más bonito, causa como más curiosidad verlo. Muy bien. Bueno, por acá nos saludan desde México, Sonia Verónica Maciel, Covarrubias, dice un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Uy. Bendiciones. De verdad, ella es una televidente fiel, yo diría que es televidente fieles de todos los países. México, el 15% de la población de México ve hecho con estilo. Qué bueno. Es un dato importante que ese estudio lo arroja YouTube, es importante saberlo, ¿no? Muy bien. Perfectísimo. Bueno, ahora hice acá una tirita, la cual vamos a empezar a girar. Para hacer la enredadera, ¿no? Sí. Y cortamos ahí. Yo anteriormente hice acá unas hojitas y unas rositas. Ajá. Entonces, voy a hacer... Y yo veo que no ha ligado nada el porcelanicrón con nada porque las hojitas están transparentes y tal vez, creería yo, que ese es como lo bonito de hacer la técnica acuarela, ¿no? Eso, sí. Sí, fusionar colores en la pieza es mucho mejor. En el porcelanicrón virgen. Eso. Voy a explicar la rosa. Ajá. En un paso más grande para que sea más cómodo, más visible. Ok. Lo vamos a explicar después de un mensaje que les tengo a todos ustedes. La naturaleza nos enseña que hay que volver a ella. Muchos productos químicos hacen bien para unas cosas, pero también no tan bien para otras. El coco es más importante utilizarlo de forma natural. Recuerden que si usted utiliza aceite de coco en el cuero cabelludo cada ocho días, pues va a combatir la caspa. También va a alargar el cabello proporcionalmente. Más fácil y más rápido de lo que usted esperaba. También esas paticas de gallina en el rostro van a ir desapareciendo poco a poco. Si usted toma media cucharadita dulcera, pues a medida del tiempo va a combatir el Alzheimer si es que usted lo va a padecer. Recuerde que lo puede pedir a toda Colombia al 633177831990 a solo 39,900 pesos. Recuerde que para Bucaramanga, el área metropolitana, el domicilio es gratis. Pero para toda Colombia hay envíos y se pueden comunicar por WhatsApp a ese mismo teléfono. Con este mensaje me voy a mi primer corte de comerciales y regreso. Bueno, estamos de regreso, ha hecho con estilo y qué chévere que las personas se comuniquen con nosotros. Y más chévere sería que nos dijeran desde dónde nos están viendo porque así podemos mandar un saludo gigante. Y a muchas personas que les ha encantado mi blusa, muy chévere. Bueno, pues nosotros tratamos de todos los días vestirnos como si fuéramos para una fiesta porque encontrarnos con los televidentes es algo maravilloso y es una fiesta, es un festín cada vez que nosotros venimos acá. ¿Cuándo venimos acá todos los días? Muy bien. Jesús David, ¿cómo vas? Bueno, vamos a hacer la rosa. Para la rosa vamos a tomar como una gotica. Este es algo que acostumbro a hacer que cuando me quedan excedentes o sobrantes de porcelanicrón, hago goticas de estas. Así las tengo guardaditas para estos momentos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a presionar. La mayoría de personas usan moldes. A mí no me gustan los moldes personalmente porque, no sé, hace como muy rígida la flor. Sí. Y se supone que lo que es natural a veces es imperfecto. Tiene una perfección imperfecta. Jesús David, aquí le mandan un saludo desde Brasil. Uy, no me diga que es Alejandra. ¿Cómo hacemos para saludar a Alejandra en Brasil? Ella me mandó un audio de cómo debía decirlo, pero la verdad le fallé, no fui capaz de aprendérmelo. Bueno, pero hoy en día es bastante fácil porque nosotros la saludamos a ella en Brasil. A todo Brasil, gracias. El 11% de la comunidad de Brasil ven hecho con estilo. Qué bueno. Espero que este estudio que estoy contando, eso fue hace un año, espero que hayamos avanzado bastante. Pero simplemente le decimos bienvenidos, gracias Brasil por la compañía de todos los días. Bueno, aquí mi conciencia me dice que un saludo para Manaos en Brasil, para Sao Paulo, para toda esta gente hermosa de todo Brasil. ¿Dónde está Alejandra? Alejandra, lo que pasa es que Alejandra se trasladó, entonces, en fin, no recuerdo en dónde. Pero digamos las dos partes, por si no le atinamos a la una, le atinamos a la otra. Creo que está en Sao Paulo. En Sao Paulo, ah bueno. Ahí está, un mensaje para todas las personas. Una súper ayudante. Cuando estuvo aquí en Bucaramanga conmigo y con una amiga, eso éramos todo terreno, para arriba, para abajo, haciendo todos los trabajos. También le gusta mucho el área de todo lo relacionado con las manualidades. Bueno, le decimos gracias y eso usted sabe que es universal. Pon el traductor y listo. Sí. Bueno, miren, aquí lo que fui haciendo fue hacer como las goticas. Sí. Los redonditos, perdón. Y ahora vamos a hacer algo que es muy característico de la rosa, esta presión. Es una presión muy suave que le hacemos. Darle un poco de movimiento a los pétalos, de pronto que no se mantengan tan rígidos. Como tan rígidos, sí. Sino que ellos tengan como su propia personalidad ahí. Y así tenemos la rosa. Mire, va quedando muy bonito. ¿Y no necesitamos pegante? No, el porcelanicrón se adhiere muy bien. Muy bien. Entonces vamos a dejarle un pétalo más por acá. Y dejamos esto a un lado para seguir con la elaboración del proyecto de hoy. Perfecto. Listo. Entonces, ya habiendo explicado cómo se hace la rosa, vamos un momentico con la hoja. Para la hoja vamos a usar estas molduras. Son bastante prácticas porque incluso el tamaño que trae es grande, pero en ella misma puede uno hacer pequeños. Formatos pequeños, eso es para dar textura a las hojas. Entonces, vamos a hacer como una especie de lagrimita, la cual va a quedar de esta manera, y la vamos a montar en el molde. En este caso, en la parte alta, que es donde hay vetas más pequeñas. Bueno, y yo digo, no sé, de esta manera también podemos organizar las copas para los novios, ¿no? Para el día del matrimonio. Sí, se puede arreglar con rositas. Y que va a quedar muy linda y la van a guardar. Eso. Mira la hojita cómo queda. Ay, hermosa, con textura. Entonces, ya habiendo visto estos dos pasos, vamos al siguiente, que es empezar a montar lo que ya tenemos acá. Hacer el montaje, muy bien. Entonces, ya habíamos hecho flores, hojitas, y aquí el paso es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es empezar a poner las flores. Empezar a poner hojitas. Ahí vamos llevando el orden. Miren, uno lo ve relativamente fácil, ¿no? Sí, aquí ya es el tema de empezar a ensamblar todo. Es más cómodo así porque cuando trabajamos las rosas recién hechas, se hace bastante complicado. Sí, claro. Y pronto, al hacerle presión, ya no va a la forma de la rosa, porque se va a distorsionar. En cambio, así seca, sí, ella aguanta hacerle un poquito de presión y no se deforma. Eso es, cuando vamos a trabajar trabajos fuertes, en cuanto a que hay que manipular mucho el objeto, es recomendable hacer este tipo de cosas antes, para no tener inconvenientes. Ok. Ahí vamos llevando todas las hojitas. ¡Ey! Esto se me soltó. Listo. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a empezar a realizar el lado de acá arriba, para ir acelerando un poco más el tiempo. Bueno, vamos a hacer este pasito después de nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos. Muy bien, nosotros trabajando el porcelana y crónica. Qué felicidad poder hacer técnicas diferentes que ustedes aprendan desde casa. Ahora, ¿qué hacemos, Luis David? Ahora vamos con las tintas. Vamos a empezar acá a preparar los colores. ¿Cómo se llaman las pinturas sin decir marcas? ¿Los puedo conseguir así, acuarela? Sí, en cualquier tienda de insumos comestibles, o podemos hasta llegar a trabajar tintas de imprenta, de lo que tiene que ver con impresoras y todo eso, también se puede. Solo que tienen, creo que un secado más rápido, entonces esto es más cómodo. Ahora vamos a, bueno, ya disolvimos acá los colores. Vamos a empezar a hacer el montaje del color. ¿Qué propiedad tiene o qué beneficio tiene la tinta vegetal? Que como ella entra en las caneletas que hace el relieve, genera varias tonalidades. Eso es bastante bonito a la hora del acabado. Genera luces y sombras. Eso. Sí, genera unos tonos más oscuros, otros más claros y eso le da un realismo, le da un acabado muy bonito. Aquí ya es. O sea, trabajar los colores. De pronto no quedarnos en un solo, en un solo qué, en un solo color, sino también avanzar. Ir mezclando. A mezclar en uno que otro lugar y generar diferentes, ahí pueden ver automáticamente cómo cambia. Listo. Ahora vamos a ir a las flores. Sé que es como el tema que más le gusta a la gente, ¿no? Sí, el tema central. Ya que son tan prácticas para decorar, uno con ellas fácilmente hace cualquier decoración. Decora muchísimas cosas. Sí, aquí vamos a empezar es a pintar, intentando de llegar bien a los fondos. Bueno, mientras pinta ahí esa partecita, quiero mostrarles una cosa. Siempre me quita, deja irme al lado del invitado. Bueno, esta parte es que quiero resaltar algo. El que es artista, es artista. Mire, aquí, mientras él está ocupado. Esta parte es como de alguna, algún aderezo que estaba por ahí tirado. Él, o que ya no lo usamos, él lo utilizó como base para este proyecto. Por ejemplo, como por decir algo, lo que yo tengo puesto, que ya no lo esté utilizando, pues, él lo utilizaría para hacer sus esculturas en porcelanicrón. Mire, a veces que le caen las pepitas, o si ya le ha caído, lo rellenamos con porcelanicrón. También podemos llevar el porcelanicrón a la... Y podemos darle una nueva oportunidad a las cosas, ¿no? Sí. Muy bonito, o sea, eso era lo que quería que vieran, que los detalles son, la creatividad es impresionante. Ahora vamos a pasar a las rosas. Para las rosas, vamos a preparar este color. Es como un rosadito casi rojo. Y aquí este es el punto más fácil, porque no tenemos que pronto esforzarnos tanto en cómo va a quedar la rosa, porque ya las canaléticas que hay dentro de la rosa van a ser luces y sombras. Mire, que como el porcelanicrón no lleva ninguna aleación, ni lleva nada, él queda transparente y al recibir la técnica de acuarela, pues, él va a quedar de una tonalidad diferente a la que tenemos ahí, ¿no? Sí. Y ustedes pueden ir jugando con las tonalidades. Sí, aquí estoy mezclando algunos colores para lograr otro tipo de tonos. Por ejemplo, mire, quiero mostrarles este tono de rosa que ha hecho en esta escultura. Fue un tono fuerte. Mire, aquí está la otra rosa. Mire, son tonos fuertes que se pueden lograr con esta hermosa técnica. Aquí vamos a mirar, mire ya cómo va quedando el acabado. Lindo, mire los colores que le está dando. Todo esto lo logramos es por medio de la mezcla de colores. Ajá. Y solamente veo que tiene tres tonos. Sí, los primarios. Y ha sacado varios. Es que en casi todo lo de pintura se recomienda trabajar siempre a los primarios. Es más cómodo para... Y permite crear colores únicos. Porque también cuando nos ponemos aquí a someternos, no, que rojo cadmio, que rojo Ferrari, que rojo cereza. Bueno. Es mejor lo mismo generar. Aquí es donde toca ponernos el acelerador, Jesús David, porque el tiempo se nos está agotando. Aquí vamos a ver las piedras. Quiero verlo un poquito más pintado. Bueno, si ustedes quieren hacer seminarios de esculturas en Porcelán y Cron, ya saben que se pueden comunicar con Jesús David. ¿A qué número? Al 322-2844-973. 322-2844-973. Ahí está el teléfono para que ustedes se comuniquen con él muy fácil, muy rápido. Las decoraciones son espectaculares. Es un espectáculo. La verdad, yo llevo 30 años en el mercado de las filmaciones sociales, eventos sociales, matrimonios, piñatas, primeras comuniones. Pero lo que Jesús David hace en decoraciones es algo totalmente diferente. O sea, eso es lo que hace que el trabajo de él sea apetecido. Que no es lo mismo, es lo mismo. Si usted quiere una ceremonia diferente o una fiesta diferente, llámelo. Porque la verdad va a marcar la diferencia con todo el mundo. ¿O no, Jesús David? Claro que sí. Y todo elaborado con unas herramientas valiosísimas. Unas máquinas espectaculares que son las manos. Bueno, acá lo que hice fue fusionar todos los colores. Pueden ver que hay un color bastante intenso ahí. Sí. Y lo estoy... ¿Lo mezclo con negro? No. Esto de color salió a raíz de mezclar todos los colores. Ah, ok. Amarillo, azul y rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo estoy empapando un poco porque voy ahora a proceder a quitarle o a desgastarle. Debo acá un momento. Y para el desgastado, lo que hacemos es que tomamos una servilleta y empezamos a quitar. Eso va a permitir nuevamente lo que hablábamos del tema de luces y sombras. Ajá. Y nos va a dar un acabado en el cual las vetas se tornan más oscuras y los relieves altos se tornan más claros. Bueno, ahí está. Llegó la hora de irnos, Jesús David. Muchas gracias por haber venido a esta hermosa cita. No, gracias a ustedes y con mucho gusto estaré próximamente. Claro. Con más técnicas. Y los talleres aquí con él, muy fácil y muy rápido. Y a todos ustedes, gracias. Mañana tendremos un invitado también muy especial, un invitado de la casa con unos diseños espectaculares. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga y permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!